También, si no concluye en la audiencia, se declara resistido ya de curso, por supuesto. Antes de que... Cuando presentan los informes, o después que está hecha la audiencia, el goche, ese ha sido un trabajo que hacemos en Secretaría, hacer el resumen de los agravios. Leemos cuáles son los agravios, hacemos una síntesis, y nos empieza toda resolución y resulta que tal, que el apelante dice que le agrave, por qué, igual que cita, tales artículos. Hacemos un resumen y eso es lo que pasamos al despacho, cuando el resumen pasa al despacho para resolver. Y si no hay informe, el resumen de la audiencia, el goche, también ya pasamos al despacho para resolver. Es muy excepcionalmente... Por ahí los magistrados nos piden la colaboración del secretario para hacer una especie de cojejo, de voto, que por supuesto necesita sujeto a coyección y todo más, porque la secretaria colabora, es muy común en todos lados, parece. Y cuando ya está el auto, ya está firmado, está protocolizado, lo notificamos. Y a partir de ahí, nosotros esperamos la cédula diligenciada y contamos el plazo de 10 días para ver si no presentan un recurso de casación. Esos plazos tenemos que esperar que sí, aunque a veces las partes renuncien al plazo y lo bajamos antes del expediente. Si está vencido el plazo y no han presentado recursos o han renunciado al plazo para presentar recursos de casación, evidentemente el expediente baja al juzgado de garantía, al juzgado de control que ya sea origen de donde vino el expediente. Ese sería el trámite del recurso de operación y lo que trabaja, colabora, la secretaria, en todo el procedimiento de lo que se ocupa. Doctora, el otro día lo hablábamos acerca de que había aburrido en su momento cuando se sentían a notificarse una resolución ante un juez de garantía, colocaban simplemente apelo, sin señalar los puntos que lo agraviaban. Esto iba a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones, con buen signo, empezó a rechazar esos puntos que consideraban que esa sola expresión no era suficiente. ¿Qué es lo que debe colocar el abogado defensor para demostrarle a la Cámara de Apelaciones que tiene la intención de apelar? Lo único que, o sea, apelo solo no, porque no tenemos que apelar, ni cuáles puntos, ni cuáles agos, o sea, nada. Pero, si digo apelo, el productorio, el fecha tanto, aunque no indicara el número, digamos cuando no indicara los puntos, porque bien el código dice que indique precisamente los puntos, pero si tiene un solo punto, entendemos que es como lo que el segundo punto dice el protocolo 16, entonces no vamos a utilizar ese recurso como tanta formalidad tampoco, pero si tiene varios puntos, son varias partes, una habla de un imputado, una habla de otra, y otro se dispone una cosa, se repone diferente, pues si se exige que el punto, el clarito, el punto que se hace, que si no se lo declara mal conseguido el recurso, directamente. Y ahora, se plantea la apelación, el juez de garantía eleva la causa, llega la expediente a la Cámara de Apelaciones Secretarial de Control Interno y allí notifica a quien planteó el recurso, allí lo notifica, que tiene cinco días a partir de su notificación para que él exprese su sagrado. Ahora bien, ya no existe más el plazo para mantener el recurso que existe antes, ya no lo hace más esto en la práctica la Cámara. ¿Es el plazo para mantener la Cámara? Está bien, pero antes se hacía de otra manera. Ah, ok. Este es otro modo, una modalidad que tiene la Cámara. Porque antes tenía que ir el abogado, el abogado, tenía que ir a la Cámara, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y le había llegado el expediente y le pasó los cinco días. No, ya pasaron los cinco días. Es distinto. Esto le da la posibilidad, porque antes el expediente, el abogado, planteaba el recurso en el juzgado, en el juego de instrucción. Nunca también se le ha llevado la causa. Y le decían, tiene cinco días, entonces iba todos los días a la Cámara de Apelaciones. De pronto decía, no, no llegó el expediente. Y de pronto se le olvidó una semana. Va, iba, no, dice usted, ya pasó los cinco días. En cambio, ahora la Cámara de Apelaciones ha hecho con modalidad, y eso lo quería demostrar, es que llegado el expediente, lo llama a la parte, dice, señor, de acá, en adelante, tiene cinco días, para plantear, para empezar los agravos. Esto es lo que se ve. Claro, que me ha hecho una habitación de la Cámara de Apelaciones, 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 de la Cámara de Apelaciones. Este, bueno, no sé, hasta acá. Hasta acá es este, bueno, este, habíamos dicho que, entonces la Cámara entiende en el recurso, en el recurso de apelación. Y también en el recurso de quejas por apelación mal denegada. Así viene planteando el abogado, el abogado, el quejoso. Es decir, este, porque planteó un recurso de apelación ante el juzgado, el quejoso de garantía, y el juez le dijo que no era materia apelable, o le dijo que estaba fuera de tiempo, o que no tenía derecho para plantear el recurso. Entonces, él considera que no, que él tiene derecho, que está en tiempo, que es materia apelable, que causa gravamen, por más que no sea de la palabra, pero causa gravamen, irreparable. Entonces, este, se queja, plantea el recurso de queja ante el juez que dictó la resolución denegatoria de la apelación. Y el juez eleva la queja. Llega, nosotros hacemos lo mismo que explicamos de, bueno, con el recurso de apelación se hace lo mismo, se le da la entrada, se le pone el numerito, se le registra con el nombre del imputado. Y, este, la queja no tiene todo este trámite que acabo de decir, porque nada más viene quejándose porque le denegaron a la resolución, no es una apelación todavía. Entonces, se queja y, este, lo que hace la cámara, más o menos ve el planteo y se explica si necesita las acciones principales o no. Si las necesita, para que siempre las necesita, la mano va a pedir al FEC que le den, aunque sea fotocopio, fotocopio, y para no detener por ahí el trámite de como viene, todo está tratado, será que se va por ahí en la fiscalía donde se le tramitando la causa. Y ya con las actuaciones, también hacemos un decreto de erradicación por recibir, de recurso de queja, pasen los autodepachos que resuelven, eso se notifica a las partes. Acá no hay plazo de, no hay plazo de, no, 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 o sea, este, eso es todo el trámite. Pasa directamente al despacho para resolver. ¿Para qué? Para ver si la cámara, si el juzgado de garantía haya hechazado bien o mal el recurso de apelación. Si haya hechazado bien, decimos, no hay lugar al recurso de queja. En consecuencia, confirme el C, el resolutor, el auto de cual garantía, este, y vuelvan los autos obrados a origen. Si haya hechazado mal, se dice, hacer lugar al recurso de queja, y inmediatamente emplazamos, abrimos el recurso de apelación. Se abre y, este, y como digo, no estaba en los expedientes, lo devolvimos porque era el efecto urinente, se hace pedir todo para, para resolver el planteo del recurso de apelación. Y, de ahí todo lo demás es una colección común, ordinaria, como la que acabo de explicar. ¿Y lo resuelven en pleno? La queja es en pleno siempre. Sí, la queja viene en pleno. Este, esto por un lado. Y, bueno, es el mismo trámite del recurso de apelación. Este, el otro, el otro punto que puse acá es, este, el examen. El examen, el mismo recurso de apelación, vienen por ahí diciendo, planteó recurso de apelación en contra del punto, tanto, después de garantía, que dijo que se desestiman las actuaciones y se lo ordena el archivo de las mismas. Cuando fue de garantía dice que, considera que, corresponde, ordenar la estimación y el archivo de las actuaciones, porque la investigación, bueno, la solución, considera que, este, hay que ordenar el archivo, las partes, puede ser el fiscal o aquellas personas que mencionan el artículo 8 del Podemos de Estado que habla de las partes interesadas, lo dice que puede ser el gerente particular, incluso la víctima, que ha hablado de la audiencia, se presenta, ellos dicen, apelos, pero ya le da, como está ordenando el archivo, lo que está pidiendo es un examen de las actuaciones. ¿Esto qué?